Bueno, y aunque en la serie se muestra cómo convivieron desde que Michelle era una niña e incluso que se fue a vivir con Luis Miguel en la adolescencia públicamente de la década de los noventas a principios de los dos miles, el Sol de México nunca quiso reconocer su paternidad. Bueno, lo negó tanto eso más que San Pedro Acristo. Esta es la máxima, ¿eh? Ahora papá. Ahora papá. ¿Verdad que sí, muchachas? En una gira que realizabas en Venezuela, se especuló con el hecho de que hubieras embarazado a una chica venezolana. ¿Qué hay de cierto en eso? Porque salió publicado en unas revistas. Salió en Venezuela gráfica. ¿Cuántas veces he ido a Venezuela, ya? Tres, no. Tres. ¿La última vez dices? No, no recuerdo. No, no creo que no. No, estoy bromeando, estoy bromeando. No, no es cierto. No es cierto. Que yo sepa, no, yo creo que eso no es cierto, definitivamente. Creo que son comentarios y son rumores de la gente que inventa. Pero no, no es cierto. Algo enojadito. ¿Le tienen miedo todos a Luis Miguel? Todos. Velasco, Verónica Castro, Marielena Salinas. Era Marielena Salinas, ¿eh? Sí, muy buena previsión. Sí, muy buena previsión. ¿Todo mundo pánico a Luis Miguel? Es que van con la pregunta, pero le dan tanta vuelta y se les ve el nervio, como... Ay, se lo hago, ¿no? Verónica... ¿Sabes por qué? Porque Luis Miguel... Qué encantadora, Verónica, ¿no? Divina, divina. O sea, bellísima físicamente, encantadora. Pero, pues, ¿sabes que así como... como que sí, como que no? Ya ven los periódicos... Bueno, pero... Pero, Verónica, hay más que entrevista, es una charla, un programa. O sea, como que no es la periodista confrontando al entrevistado. Marielena Salinas sí, podría y debería, ¿no? Pero yo creo que sí le hizo... sí volvió a insistir, ¿no? O sea, sí fue fuerte en la pregunta y ella le volvió a insistir a pesar de la respuesta de Luis Miguel, que se molestó. Creo que ahí fue una buena... Pero como en todas las entrevistas vas viendo esta transformación de los gestos de la cara en verdad, de cómo está enojado, pero durante años se lo han cuestionado, siempre. Entonces, las contestaciones ya deberían, ¿no? El 2008 ya debe estar mucho más preparado. Estamos viendo cómo en la serie se pone como un padre consentido, amoroso y en la vida real, pues, la verdad es que es el contraste de declaraciones y de acciones. Y fíjate, él me llamó la atención que en una de las declaraciones dijo, soy una persona justa, no me deja... no me gusta dejar las cosas aparte. Pues a la hija la dejó por lo menos en la serie, imagínense, 11 años y que podía dormir tranquilo. Yo creo que si tienes un hijo no puedes dormir tranquilo si realmente lo quieres, sabiendo... Pero él sí. Él sí. Y miren, por ejemplo, en este momento que estamos viendo en pantalla en la entrevista con Verónica Castro, en el 89, es en el mismo año que nace Michelle, en el 89, y él estaba negándolo. Y también cinco años después... En el 94, cinco años después. En el 94, la niña ya tenía cinco años. A decir de la propia abuela, Silvia Pascal, Luis Miguel ya había visto a Michelle, ya había ido a visitar a Stephanie cuando estaba por tener a Michelle, ya había conocido a la bebita. Y cinco años después decía que no, que no era papá de ninguna. Y a los 19 años que tenía Michelle en el 2008, en el 19 años Michelle, la seguía negando. Y que ya la habían cachado con ella y decía que no era tiempo de aceptar la paternidad, que solamente era... Y por eso es que Michelle Salas, que me encanta para una revista, decide dar una entrevista sin dicen, me cuentan, a mí me decía, por cierto, Susana Heredia, periodista también, seguidora de Luis Miguel, vaya que lo es. Decía que Michelle Salas no pidió permiso para dar esta entrevista cuando dice, no se traumen, soy hija de Luis Miguel. Es entonces que se ve obligado y fue primero la declaración de Michelle y después la negociación con Luis Miguel, según dice. De primera mano queremos enviar nuestro más sentido pésame a la familia del exintegrante de Menudo, Rey Reyes, quien perdió la vida este fin de semana y por eso recordamos su vida y su obra. Rey Reyes, exintegrante del grupo Menudo, fue encontrado sin vida cerca de las 18 horas el pasado viernes por la exesposa del hermano del artista, Raúl Reyes, quien lo vio tirado en la cocina de su casa, ubicada en Levittown, Puerto Rico, y tras llamar al 911, buscó reanimarlo, pero ya no tenía signos de vida. En la parte de la gira Súbete a mi Moto Tour, la cual se frenó por la pandemia e influyó en que el ánimo de Rey decayera. Se sabe que padecía depresión, sobrepeso y estaba diagnosticado con cardiomegalia, un agrandamiento de corazón que le fue tapando las arterias y resultó en un infarto masivo, lo que terminó con su vida a los 51 años de edad. Algunos amigos y exintegrantes del grupo, como Johnny Lozada, René Farright, Ricky Meléndez, Charlie Mazó y Miguel Cancel, expresaron su pésame a la familia por la lamentable pérdida. A Rey le sobreviven sus dos hijos, Marcos de 24 años y Cecilia de 16, quienes viajarán desde Miami a Puerto Rico para despedir a su padre. Será este 4 de mayo cuando se velen sus restos en la funeraria Boulevard Memorial en Levittown de las 2 de la tarde a las 7 de la noche. Descanse en paz, Ray Reyes. ¡Qué increíble! ¡Qué lamentable! Y mira, justo ahora también por la serie está tan presente, pero los que fuimos fans de menudo, obviamente es un golpe muy fuerte, porque aparte tiene dos nenes, dos nenes. Y es una condición, obviamente, que ya tenía una condición médica, pero obviamente con esta depresión, el exceso de peso, etc., se ve que también se le complicó la salud. Yo lo acabo de tener muy presente, porque recién estuve en Miami con Johnny Lozada para lo de la serie, y él me decía que lo veía mucho a Ray Reyes, que lo veía muchísimo. Pero oye, lo que llama la atención es que, por ejemplo, el 21 de abril, él como que ya veía venir esta situación, porque escuchen lo que publicó. A todos los que amo, quizás en el día de hoy pudieras estar haciendo algo que será la última vez que lo hagas. Quizás hoy sea la última vez que nos hablemos y no lo sabemos. Por eso es tan importante que disfrutemos, que nos abracemos, que nos besemos, decimos gracias, perdón, te quiero, te amo. Porque quizás hoy podría ser la última vez. Sí, qué fuerte. Y él hablaba, por ejemplo, con respecto a esta serie, de que él admitía que él vivió la depresión a los 14 años de edad. Por primera vez él decía que ser parte de menudo fue una experiencia infinitamente hermosa e infinitamente dolorosa. Él tuvo que dejar la agrupación cuando le cambió la voz, como le pasaba a la mayoría, sobre todo a todos, que era parte de los estatutos, de los códigos de menudo que tenían que tener voz de niño. Cuando les cambiaba la voz, se tenían que ir. Y esto para él fue un muy duro golpe, del cual, pues, ¿qué rescató en su momento Rey Reyes? Amistades como la de Johnny Lozano. Incluso él estuvo dos años activo nada más en el grupo en esa etapa, del 83 al 85. Fue la primera generación, ¿no? Exactamente, pero saliendo de menudo se va a Brasil a hacer novelas, de hacer programas, porque ahí obviamente la gente lo admiraba, lo quería, y trató de lanzar una carrera como solista que no le pegó tanto. Ya era muy complicado para ellos. Mira, hablamos de dos años, sí, se escucha poco tiempo, pero si tú ves los aviones privados, los viajes, los estadios llenos, sold out, la vida que estos niños tenían y de un momento para otro, de un día para otro, te lo quitaban. Este domingo, de este domingo, lo vamos a ver en la serie de Súbete a mi moto, que trae de Imagen Televisión. Y este sábado a las nueve de la noche, ojalá no nos acompañen, el gran Johnny Lozano, que muchos ni lo van a reconocer. Al Johnny, se cuida mucho, pero Johnny, sí, físicamente está muy bien, digo, el tiempo a todos nos llega, pero él se ve muy bien, físicamente está muy... Está muy delgado y todo, ya lo vean el sábado. Y como ya escuchamos, se informó que los servicios funerarios de Rey Rey se llevarían a cabo el 4 de mayo de 2 a 7 de la noche en la funeraria Boulevard Memorial, allá en la isla del Encanto, en Puerto Rico. Pues una gran pérdida y todas las fans están muy tristes, obviamente, porque lo adoraban. Y como era parte del reencuentro también de menudo, pues, obviamente, exacto. Que ya no llegó a eso. No puede ser. Bien, Araceli. Fíjense, por otro lado, hace unos momentos entrevisté al abogado Guillermo Pous, abogado de Araceli Arambula, y le pregunté que sí es verdad que ya se llegó a un acuerdo para que Araceli aparezca en la bioserie de Luis Miguel, porque eso lo dijo aquí. Sí, sí, así es. Gustavo Adolfo en la mañana, en su programa de YouTube, ya confirmó, queremos confirmar esta información también con usted, que Araceli Arambula ya llegó a un acuerdo para la tercera temporada de la serie de Luis Miguel, no únicamente un arreglo económico, sino también, ¿ella podrá realizar el guión? Bueno, sobre eso no tengo ninguna clase de autorización para comentarlo, pero en cuanto hable con la señora Arambula para que pueda darme el alineamiento sobre esto, con todo gusto lo platicamos. Ok, y la cuestión de la pensión sigue en el mismo estatus, él no ha pagado, habíamos hablado de dos años. Eso no se ha modificado, va para dos años en los cuales no se ha cubierto esa obligación, y eso sigue exactamente en la misma situación. Ok, estoy en condiciones de decirles que a través de Post, del abogado Post, que le manda una carta a Gato Pardo, a la casa productora del señor Miguel Alemán Magnani, y que es donde está asociado con Luis Miguel para esta serie, donde Luis Miguel, Araceli no podía aparecer ni su nombre, ni su imagen, ni nada que pareciera, entonces le iba a dar en la torre a la tercera temporada, porque cómo van a salen los hijos de Luis Miguel si no hay una mamá. Entonces que ya llegaron a un acuerdo económico y que incluso Araceli va a palomear los libretos, y está bien, porque ya ves cómo puso a Estefan Sala, cómo puso a Mariana, a tanta gente, ¿no? Entonces qué bueno, ella fue más inteligente, claro que hay miles que quieren que la mencione Luis Miguel en la serie, aunque no me voy a decir una noche de copas, una noche loca, ¿no? Eso sí, pero qué maravilloso que a cuánto habrá llegado el acuerdo, y no tiene nada que ver con la pensión, ¿eh? Y digo, ya que el abogado te diga, no estoy autorizado para, o sea, sí, o sea, eso quiere decir que ella es un sí, y lo que deberíamos de hacer es, mira, poner un rotafolio atrás y así, lleva dos años, tres meses sin pagar pensión, dos años, tres meses de un día, así, irle contando aquí para que ya pagué. Como en el programa de televisión, donde tenemos la ropa de mobilarios. ¿Por qué tenemos la ropa de mobilarios? Porque Nurka dejó la maleta y la colgaron y era para ver cuándo iba a mobilarios a recoger la ropa.